Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a Total War Warhammer 2 Continuando con nuestra campanita, aquí, con el bueno de nuestro capitán Con el bueno, aquí lo tenemos, sí, del capitán del conde Noctilius Listo para seguir tocándole los pies a Bretonnia, extendiendo el mal, la corrupción y todo lo que es bonito y marítimo Pero bueno, vamos a ver, vamos a ver qué tal sigue la campaña Si os acordáis, pequeño resumen, tenemos aquí nuestro hogar Que bueno, por aquí piratas, espero que no me puedan atacar y petarme el cementerio Vamos a ir mejorando esto y diréis, Tyrion, ¿por qué no vas mejorando? Pues básicamente porque quiero tener... Hay que mejorar primero el asentamiento Pero el asentamiento no lo mejoramos último día No creo que ya tarde mucho eso, perdonadme Parece que me he quedado aquí, pero no Cangrejos, moles, cañones Ya habéis visto el coloso, o sea que... Corrupción vampírica más 2, más 1, las provincias adyacentes Orden público, de orden público vamos, bien Crecimiento, sí, vamos a poner crecimiento Y aumenta el tesoro generado por el mito de maldición del tesoro abundante Ingresos de los beneficios Corrupción no Y orden público tampoco O sea que... Esto lo vamos a dejar Vamos a dejarnos un hueco para que esto vaya creciendo Tenemos nuestra capital, pasamos por Bill Valley Si os acordáis que se habían cargado los hombres bestia Lo reintentaron Y nosotros conquistamos Brillón ¿Vale? Recién conquistadita además Vamos a pasar de turno Tampoco tenemos más que hacer este turno Acabamos de conquistar Brillón Quitándoselo a Carcason Lo bueno es que vamos, como veis, extendiendo... Bueno, se ve por aquí la corrupción vampírica La cual pues no me afecta porque yo soy un conde vampiro, ¿vale? Aunque seamos un rollo Capitán de los Mares, Jack Sparrow Maldición de la Perla Negra Nosotros somos conde vampiro, no muertos No nos afecta, ¿vale? Sobre todo con Noctilus Que es... Con la otra que hay, Sartosa, creo que es... Que es humana Pues igual sí, pero nosotros somos conde vampiro O sea... Somos un vampiro, de hecho No nos afecta Supongo que debería de subir, no lo sé Veo que está subiendo el caos No sé si es que también extendemos el caos En el juego de mesa yo soy jugador de caos O sea que... Igual, pues mira Extiendo también el caos, ¿no? Que bueno, tendría su lógica porque somos piratas, ¿no? Si os acordáis Ahora venía la duda Conquistar Carcassón Estaremos tan fuertes Me estoy viniendo arriba Por mi superataque A lo que viene siendo... Madre mía, seguimos perdiendo Infamia Me estoy viniendo arriba por el... Superataque a Abrión Puedo ir a por Aquitania Y luego por Burdelau Tenemos varias opciones, ¿vale? Estamos quitando aquí... El sin mancillar este Quenelles Carcassón Es que... A ver, Carcassón está ahí en guerra con nosotros No nos va a estar tocando la moral Vamos a ir a por Carcassón O sea, hijo, que me vengo arriba Me vengo arriba Tengo además toda la tripulación bien, tío Vamos para allá, vamos para allá Uy, uy, uy Espera, espera Nos hemos venido arriba Nos hemos venido arriba, gente Nos hemos venido arriba Bueno, en campo abierto Yo creo que le desgan, ¿eh? O sea, los asediamos Que salga campo abierto Vale, queremos piratas Cuidado que aquí tienen lealtad De 5 a 10 Vale, este es leal El Vincent es... De 5 a 10 3 a 8 Bueno, yo creo que... Que el almirante Vincent es lo más leal Que vamos a poder reclutar Lo metemos aquí Puede levantar a los muertos Ok No lo voy a hacer Pero podría Le metemos aquí 3 piratas Que no son un par de cadáveres Hinchados Queremos uno de estos Queremos... Vale, voy a quitarme 4 de estos Porque quiero... Bueno, esto no, no Esto es ya tontería Que ya lo teníamos Un par de cadáveres hinchados Sí Yo creo que así el ejército va a ir mucho mejor Debería de ir Pasamos turno A ver que si se nos revela Brion No me preocupa Vamos y lo defendemos Sin problemas Nos lo mantenemos No, no, pues se ve Fijaos como se pasea ¿Sabéis? Está guapa la animación Ahí lo tenéis Dando vueltinas al sol ahí En plan de... Porque yo lo valgo La y lo lobo Eso está guapo Porque hay otros ejércitos Que se quedan ahí estantísimos Vienen a dialogar Exige un cambio en las relaciones Vienen a dialogar Nos ofrecen la paz, gente Nos ofrecen la paz Se la voy a dar Me diréis Le has dado la paz ¿Por qué? Si lo podías haber destruido Seguramente Nos hubiéramos podido quedar El castillo de Carcasón Fijaos que lo estamos liando Con Caos Lo estamos liando Con muchas cosas Pero es que prefiero subir Para arriba Y asegurarme conquistas Esto les hemos quitado a Brion Les hemos quitado El poder económico O sea Van a perder pasta No me preocupa Y tienen Caos Y también nos van a parar Los Scamers Y otras Cosillas por ahí O sea Bueno Pueden parar Hombre en Bestia Pueden parar Muchas cosas Muchas cosas No me conviene Reventarlos así En plan Te parto Y ya está Pero bueno Además Ellos han sido los que Se han bajado los pantalones Eso también está En plan de Tío Me has dado la paz Tienes buena gente Sí, sí No ha sido porque Yo he querido ¿Sabes? Va Bueno Pues tú Pírate para arriba Que nos vamos a quedar Aquí Tania A por aquí Tania No pasa nada El pobre para arriba Para abajo Pobre va Como los escarabajos Vale Aquí todavía No tenemos problema De rebelión De hecho Le van a salir las tropas De hecho A muy malas Hago así Que es lo que voy a hacer Y creo que ya no hay Ni rebelión Bueno Con lo que Le vamos a reclutar Al siguiente turno Creo que ya no hay rebelión O puede defender Brion Perfectísimamente Bien Y además Fijaos que todavía Me quedan 665 Moneditas de oro Es una cosa buena Que tienen los no muertos Tienen unidades Buenas Que estos Bueno Por lo menos Los condes vampiro Estos Esta costa del vampiro ¿Vale? Vamos a decir las cosas Por su nombre Esta costa del vampiro Tienen unidades muy buenas Por muy poco coste Entonces Poca bromita ¿No? También tendríamos De ir mejorando Nuestro Nuestro ejército Nuestra capacidad De reclutamiento De ejército personal Fijaos ahí Como pasea El conde Aguardando Lanzarse sobre Aquitania Que según lleguemos Ataco O sea Me da igual Y diréis ¿Te la vas a quedar Aquitania? No Aquitania no Porque está Tierra adentro Vamos a arrasar Aquitania Vamos a saquearla Destruirla Y nos vamos a tirar A Burdelos Burdelos Si lo quiero Porque Estudia costera Nos conviene Aunque igual Nos convenía También a Aquitania Contraríamos El paso Manteniendo Luego Burdelos ¿Qué hacemos Gente? ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos Aquitania? Vamos Tú Céntrate Estudia para allá Ya estamos en sus tierras Ya huelen el miedo Ya huelen el miedo Se huele la caquita Bueno Vamos a quitarnos De aquí No quiero tanto Estudia Vuestra No No cojas Me los quito Más luego reengancharlos Venga Ya está Esto ya me gusta más Quiero marineros Peñas de marineros Piratas Zombie Que aguanten la línea Tenemos luego Artilleros Que estos me encantan Además los tenemos mejorados Recordadlo Por mejoras Y luego pues unos pistolitas De estos No, no están mal Un par de cadáveres hinchados Para dar la sorpresa Y reventar unidades El triple de caras Y bueno Nuestra estrella Aquí ya Si os acordáis El señor Coroso Necrofex Para que quiero más La lealtad de este Está súper bien Vale Y no anda mal De ejército Uy Se puede hacer Peña de marineros Piratas Zombies Oh yeah Me voy a hacer Un Tres Tres Bueno dos Dos que me quedo Sin pasta Y con eso ya Arriba O sea que como quiero Pasta seguramente Saquemos a Kitania Y me quedé Bordelox Tampoco creo que Nos vaya a dar Mucha pasta a Kitania ¿No? ¿Qué decís vosotros? ¿Están muertinos De hambre? ¿O van a aguantar? Veremos No No voy a tampoco A hacer Suposiciones A ver Ganan Trescientos Sesenta y dos Bordelox Mira Bordelox Ya se está bajando Los pantalones A ver ¿Qué me cuenta? Te pago Por favor No me hagas daño Eh no Lo siento Y se ha venido corriendo A Kitania Ay que bueno 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 No pasa nada ¿Vale? Se ha venido con su ejército Entero a Kitania Quiere defender a Kitania A muerte Yo voy a plantarle batalla En a Kitania Vais a tener super batalla Igual me gana Lo dudo Pero bueno Vamos a luchar Vamos a conquistar a Kitania De hecho Me voy a quedar a Kitania Y seguramente Burdelox Seguramente me lo quede También Burdelox Mira Han negociado la paz Con el conde vampiro Burdelox Increíble Le he dicho Al de Musoleon Está empeorando Nuestra relación Con el conde vampiro Pero este 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 mongolico O algo Vamos a ir a por él También Por gracioso Si han avistado Piratas cerca Dispararles una andanada Sería una buena forma De aumentar tu Que sí Que bueno Que hay piratas cerca Son piratas Scamers Cuidado Todavía me defiendo Ahí ¿Sabéis? Bueno Esta trilla Aquí su ejército Para defenderse ¿Cómo nos sale el combate? Súper en contra Súper en contra Tiene mucha caballería No voy a romperla En serio Voy a asediar Burdelox Voy a por Burdelox No pasa nada ¿Sabéis? No puede defender A Kitania Burdelox Nos acabamos de quedar En una posición de Puedo reventarte a Kitania Puedo reventarte a Burdelox Me da igual Burdelox Con lo que tiene No se va a defender De nosotros En un ataque Os lo garantizo Y si sale A defender a Kitania O sea Burdelox Le revento a Kitania Nos hemos quedado perfectos Estamos ahí Entre medias Podemos reventar Burdelox Podemos reventar a Kitania Yo no tengo problema ¿Sabéis? Yo no tengo problema Él sabe Somos unos buenos Piratuelos O sea Defiende uno Defiende a otro No puede defender las dos Que quiera defender a Kitania Que es una aldeucha Porque A decir Ha Ha hecho bien ¿Vale? Ha ido corriendo a defender Burdelox Es su capital Lógicamente A Kitania Bueno Es una aldea Al fin y al cabo No No le conviene tanto Como defender su capital Burdelox Que oye Yo encantado Le quito a Burdelox Me ahorro asediarla Me ahorro Por lo demás Aquí deberíamos de hacer Lanceros De estos Zombies Porque Pararían Esa caballería Que tiene Nuestro amigo De Burdelox Y en fin Toda Bretonia En general Le haríamos el counter ¿No? Nos convendría Nos convendría Bueno El castillo bastón También estoy viéndolo Suculento Porque he visto El ajuste de poder Y como que Lo aplastamos O sea Otro que va a ir Artillería robada Perfectísimo Vincent Ha conseguido El rango estricto Muy bien Vincent Ahí estás Manteniendo el orden Sí maestro Hostia Los piratas Estos Escales Y a Ibrion Tendrá algo De guarnición También Tiene algo Yo creo que Aguantamos Si me atacan Los tontitos Estos Aguantamos Lo que no me gusta Es que 200 Podríamos tener Todavía Entonces Pues Yo creo que Así Y todavía Me saldría Negativo Tío Vale Me sale negativo Pero bueno Con esto Ya me puedo defender De ese pirata Seguro que sí Atacamos a Kitania La has dejado La has dejado Desprotegida Compañero Ataco Directamente Ha dejado a Kitania Nos la ha regalado Por mi perfecto Bien Va a perder a Kitania También os lo digo Pero ya os digo Que perfecto O sea No me preocupa En absoluto Ha querido El sacrificar A Kitania A ver Con lo que tienen aquí No creo que Me vayan a dar problemas Puede que estos No sé que son Caballeros Pero no sé de qué Caballeros Andantes Caballeros No sé A ver Que me los voy a comer Igual Y más en un Vale Con el escenario Que tenemos además Más aún Vale Piratuelos A primera línea Aguantar ahí El tipo No quiero que os despleguéis Más para atrás ¿Qué pasa? ¿Ves? ¿Ves? Ven ahí Vosotros por aquí Vamos Vosotros por aquí Vamos Vamos a ir haciendo Grupuelas No muertos No muertos No muertos No muertos No muertos No muertos Nuestro intrépido líder El primero Con su guardia aquí De vampiros Esta guardia De las profundidades De 15 Amiguetes Mira Un cuadrillo por ahí Un cuadrillo por aquí Bueno de hecho Solo quiero gastar Un cuadrillo ¿Qué gasto? Y el coloso Ahí en todo el medio Venga ¿Dónde estáis? Por ahí no Me han dicho Me han dicho Mira dispara ¡Pum! ¡Blaa! ¡Dios! Muy buena ahí Muy buena Muy buena ahí People Muy buena Dispara Dispara Bueno mira Dispara Dispara Está ahí el pobre coloso Ahí Under the fire ¡Dum! ¡Bua! Vale genial Porque como se Si falla le pega a los otros Me parece O sea Si falla Pega a los otros La caballería Que va Super heroica Perfectísimo Dispara 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 Que buenísima Que buenísima Loco Que buenísima ¡Bua! ¡Bua! Venga Todos a por esos Y mientras que le tipan Bueno Bueno, bueno, bueno Los tiritos que les están cayendo son Poco se cuenta Vosotros tirad ahí Gordolos El gordaco Bueno Primera línea Tú dispara ahí Tú inmólate contra aquellos ¡Dadme un abrazo! Bueno, esto no lo perdáis ¿Vale? ¡Dadme un abrazo! ¡Dadme un abrazo! Bueno Ya, se acabó Bueno, aquello El conde aquí Venga El conde aquí A por esto A por esto A por esto A rentar aquellos A estos Nos estamos aquí Acribillando a tiracos ¡Coloso! ¡Eso es arquero! ¡Quítame los DM! Vosotros rentad aquellos Ya corren todos En desbandada Y es A serio Así que Finalizamos el batall Vale Valiza Y hemos perdido nada Algunos marinerillos Fijaos 22 pérdidas solo El pobre cadáver hinchado Nuestro gordaco Que se ha inmolado ahí Se ha llevado toda una unidad De caballeros de estos De caballeros a pie Escuderos a pie Le ha reventado Literal Me encantan los cadáveres hinchados Porque No valen apenas puntos Ni mantenimiento Sobre todo Multijugador Y se llevan una unidad enemiga O Como hayan varias juntas Pues varias Está muy bien Vale Victoria Lo ocupo Lo arraso Lo saqueo Lo saqueo Voy a ocupar Un nuevo mapa Almirante Podemos resolver Podemos resolver su enigma Bueno Inmune al desgaste Por tormenta Y arrecife A todos los ejércitos Esto está bastante bien Si Vamos a ir para el mal Pero bueno Reemplazo de baja De más 10 unidades de peña marina Los zombies Artilleros Vale Voy a hacer esto Primero Y luego sigo con la artillería Vale Tenemos que haber saqueado Eso si Un fascio Pero bueno Ahora tienen que haber más muertos Si Bien Entonces me cojo otro Hermoso Voy a esperar Que nos curemos un poquito Y atacamos Burdelok Dejaremos aquí Tania Si se quieren revelar Que se revelen Les reventaremos No hay problema Ninguno además O sea que Perfecto Ya estamos quitando aquí La corrupción del caos Se ve que los hombres bestias Se han pirado Lo cual está genial Y a ver Resistencia a los proyectiles Muerte por el guaminto La podemos mejorar La voy a mejorar Quiero invocar Paz peña Perdonad pero Estoy un poco de la garganta Vale Bueno Tenemos el zorro orco ahí También os lo digo El zorro del orco Sería bastante interesante Aunque es clima no apto Para nosotros Pero por lo menos Lo saqueo Y ahora En cuanto me cure Un turnito Yo creo que vale Me voy a por el castillo de bastón O sea Quiero recuperar a Kitania Que lo recupere Lo voy Y la vuelvo a reventar Y la saqueo otra vez La arraso esta vez Somos piratas No olvidéis Tampoco Vamos a rolear bien Como piratas Como piratuelos Pues vamos a rolear Como piratuelos Me interesa quedarme Algunas localizaciones Si Otras no Otras me interesa Simplemente arrasarlas O saquearlas Que eso también es verdad Ya veis Ya tenemos aquí Un trozo de Bretonio Vale Somos un poco El azote De esta gente Con el conde vampiro Estoy empeorando Mi relación Aceptan mi guerra Contra Brut de Luz Pero condenan Mi aversión O sea Metían aversión Y mi gran poder Pues igual Sue les enseño Mi gran poder Y eso no Igual no les puedo Venidos a más Ataque de cuerpo a cuerpo Y armadura Línea de fuego No, línea de fuego Llenan los de plomo Amanar La poderosa Y antigua bestia marina Ataca a todos por igual Mi señor Y solo deja destrucción A su paso Que bueno es esto Amanar ataca Bur de Lox Amanar se despierta Una región costera Sufrido grandes daños De la bestia alzada Bueno Perfectísimo Tus infames acciones Están causando problemas Con otros Según Que sí Que hemos subido Que ahora ya no somos El último Mono del mar Vale Bueno Bur de Lox atacada Todos sus edificios En la Sheet Su guarnición Estará en la Sheet Bueno esto es Hola que tal Hola buenas tardes Hola me voy a por Bur de Lox Pero será ya El próximo día No Tyrio no Pues sí El próximo día Comenzaremos con la batalla De Bur de Lox Totalmente atacados La ciudad Totalmente la Sheet Por culpa de Esa gran criatura marina Ese Kraken Que ha destrozado Bur de Lox Y habrá también Causado daños A la guarnición Y al ejército En sí Lo cual bueno Pues nos compensa Enormemente Nuestro ejército Como veis Está bien O sea que Pienso que podemos Ganar esa batalla Lo veremos En el próximo día Like favoritos Compartir el vídeo Con vuestros amigos Suscribiros Y activar la campanita Y hasta la próxima Chao chao Chau